Soy Raúl Ferreira Fernández, tengo 17 años y soy de España, de Galicia. Para mí el ballet es lo que realmente me hace feliz y por eso quiero dedicarme a esto en la vida. Pues es todo un ambiente de trabajo. Hasta lo máximo que mi cuerpo pueda, si eso es un ballerín solista, pues solista, pero si es de cuerpo de baile, pues bienvenido sea, o sea, tampoco busco llegar a lo más alto, busco llegar a lo que mejor pueda ser.